y el siguiente vídeo está patrocinado por master rules en donde podemos encontrar cartas de tcg como yugioh pokemon magic y demás tcg además hacemos envío a toda la república pregunta por nuestro stock link de la tienda en la descripción de este vídeo ok la siguiente expansión es metalrider si no me equivoco aquí venía el juicio era muy bueno en mi reporte el cupo cualquier año que bueno para la nostalgia y la fusión está como se llama el school dragon por eso venía por eso venía el otro secreto no me acuerdo cuál es entonces vamos a ver cómo nos va con este unboxing la maguita de la feo una clásica no nos vamos a poner acá atrás las raritas las siete herramientas del largo del bandido las tres cartas principales en esta expansión no está cierto mi huacot we ya ganamos ya ganamos ya ganamos esto va acá mira diosito oh otro cambio de color ingresos primero salió el dios y luego el dios a school dragon no es secreto es ultra también Super Esto se va para allá Todo esto Mucho 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 Para los FTK Solo cañón Ah mira Caminani Muy buena para las sopas Ah mira el dragón del De las pistolas Barrel Dragon Ah ese es el segundo ¿Recuerdas de esto? Que éramos pobres Ah si ¿Primera secreta? Dolsan Dragon La fusión del mago del tiempo con el bebé dragón Ah mira ese, la secreta Y un Gate of the Guard Curibito Curibito La primera handtrap La primera handtrap Curibito coño No La primera handtrap No puede pulir No 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 tiene cadena La polilla Mira Estos son los El rey de Yamimakai Todos los arquetipos que traía Ah que bonito Que pistón Super 1530 de defensa 1530 1570 Casiyim Es casi Jim Ahí salio el Ganesha Ganesha Elefantis Igual aquí venía el Thunderdragon original, eso es cierto, güey. Oye, estas madras tal, 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 chidas. Nada guardián en el bosque, igual. Ah, estás loco, padrino. Cantó por toda la catapunta. Ya sabes, salió cuatro. Acá hay otro Thunders. ¿Thunder? Demasiada nostalgia, amigo. Voy a llorar. Zaggy, güey, aquí viene Zaggy. Shaggy. ¿Y los enviados? ¿Dónde están? Ah, no, estos están. Magic Hammer, mira, otra ultra. Magic Hammer. Dream Clone. Beast Jugler. Libes in Drogas. Ahí ya se juntaron, juntaron. Ya tenemos los tres, éstos. Diosito. Otro Solen. Sí. Sí. ¿Y los telé? Diosito leíron los... Ah, es de mi carita, es mi casa gordita. Muka, muka. ¿Es Muka, muka? Sí, güey. Muka, nunca, nunca, es que te van a jalar. Llegaba a todos, fíjate, una rata gigante, traía a todos los perritos. ¡Nuka, nunca! ¡Nuka, nada más! Ahí es otro. Igual que es un Magic Hammer, usas mucho juego. Ah, salió otra secreta. Ah, ahí está, esto es lo que les decía igual. Ahí está la Dark Elf. En el 1930 de defensa, 920 de ataque. Dark Elf. Oh, mira las ladies, güey, las Starfield Ladies. Las single ladies. Oh, las single ladies. Tomate para allá. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Pibes sin drogar. Yo no podía poner un dog salón, pero podía comprar esto. ¿Estas los basuristas, ahí, los vas a parar? Chica, está llamando a los caras. Pibes sin drogar. No, usted es la plantita de Pibes sin drogar. Hola, Marco. Ah, perro. Se voltea e incrementa mis puntos de vida en 3,000. ¿Y si se envía el cementerio, si pierdo 5,000? Ah, pero me la remuevo antes de que le envíes el cementerio. Starboy. Ah, Bibi Dragon. La mejor carta del mundo, güey. Si esta carta cambia de posición de ataque a defensa, barajeas tu deck. Y ya. ¿Qué se va a hacer? Él lo hace. Barajeas tu deck. ¡A la gente! La mejor carta. Rotísima. Ilusionista. Aquí venía el bajo el tiempo. El Cibersaurus, que jamás se trata como Cibern. Arquetipo Cibern. Ah, yo Timbatori. ¿Niguagot? La Secreta. Arby Ladies y la Polillota. La carta más difícil de bajar en el juego. Ah, no sé. Es que es la más difícil. No, mames. La Polillota horrible de bajarla, güey. Tiene que sobrevivir el capollo equipado. Cinco, siete turnos. ¿Cuál es la Secreta? Ya mataste la Secreta en mi casa. Recuerda que eso no traigo. Mira todo el deck de Yugi de la primera temporada. ¡A la patrita! Pezito de siete colores. El pez de la bandera Kaya. De la bandera LGBT. ¿Te acuerdas? La veinte barro te cariño. La bandera es diferente. Esos pe**os no entendieron por qué lo puse, güey. Adiós. Jinso Seven. Este era el Vive Sin Droga. El Vive Sin Droga. Porque vi que trajeron a otro. Este es el mismo. Vive Sin Droga. Ay, diré que los compuestos no van allá. Un hombre. Si también eres un Pender, no lo pongo a un hombre. Que no sé que yo, yo sé que yo. Pero yo puedo ver. Ponga tu vacuna. Milos Radiant. Killer Needle. Morbivin. 1550 de ataque. Un ginzo. Otro ginzo. Aquí tengo sobres, pero si quieren ayudarme a morir. Claro que hago. Me faltan otras. Velo. Este es tu dedo. Estos son muchos de los sobres. Zangan. Zangano. Mira. Tributo de Dumi. Que chido, no había salido. No había salido. Tributo a los condenados. Descarta una carta, selecciona un monstruo en el campo y destruyelo. Sí. Ese creo que era sorprendente. Sí, porque este puede llevar a otro. Hay quienes preguntan por qué Harpy's está libre y este no. Pues realmente este como te vuelan tus magias y trampas. Hay leyes que se pueden favorecer de volarte sus propias magias y trampas. Entonces puede que... No te vayas. Puede que por eso sigan la banaliz. El cocinero loco. Dunder Dragon. Best deck. Mis cuatro supers. Y tenemos una Huntrap Kurivo. Heavy Storm. Tortuga Catapulta y Zangan. Y el Tozan Dragon como secretita. Y aquí hay para jugar. Pero... Ultras. Modo del tiempo, güey. Creo que no había salido, güey. No. No había salido Modo del tiempo, güey. Time Wizard. Mirror Force y Borough Dragon. Bastante buena esa cajita, güey. Y creo que es el último sobre que tiene Juan Diego. Sí. Hay dos. Hay dos más. Abre uno. No, termina de abrirse. No, termina de abrirse. Está guapo, eh. Y Miley Riley. Bueno, pues este fue el unboxing de lo que fue Metal Raiders. Como siempre les recuerdo que todo lo que está aquí lo pueden conseguir en Master Rule. En la descripción de este video van a encontrar el enlace a la tienda para que puedan contactarlo. Y pedir todas sus cartas. A ver, entonces... No hayontos. No hay nadie. Des Arcad sensorsiaconder.